Chuchas chuchas ¡Cantola! 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 Sin miedo, sin miedo, atropellales, atropellales Esa es Eres un pro, mijo ¿Qué es eso? ¡Miradio! Uno menos, uno menos, un menos, repito, uno menos No me estoy a este lado dobro Reve-revele, puede ir, puede No me estoy a este lado dobro Maricón, estoy en una pelea Si quieres voy a ganar de ti, loco ¡Fujos! ¡Botémonos! 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 ¡Por la derecha! ¡Corre! 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 ¡Botate, maricón! ¡Botate! ¡Botate! ¡Botese! 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 ¿Qué fue, Tord? ¿Yo qué? ¡Que te botes! ¡Puta madre! ¡Botate, loco! ¡Botate! ¡Chucha! ¡Botate! ¡Loco, bótate! ¿En serio? ¿Significa saltar y lanzarse, mijo? ¡No es difícil! ¡Doble X! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Era bótate! ¡Oh! ¡Botate al rastigo! ¡Completa la oración! Yo escuché, ¡Rotate! ¡Botate! 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 ¡Botate al piso! ¡Botate! 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 Ya no me reviva! Tranquilo, bro, en todas estas casadas también Me pote, hay gente, hay gente Que verga